¡Especialdo Amén! ¡Rápido! ¡Más abrazo! ¡Más abrazo! ¡Apato! ¡Apato! ¡Arriba! 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 ¡Por aplaudir! ¡Se toca los pés y lo vayan para aplaudir! ¡Anotrado! ¡Pásenlo! 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 ¡Ok! ¡Vamos! ¡Ven a manos para acá! ¡Estaba mal preocupante! ¡Vamos! ¡Para ustedes! ¡Ok! ¡Ya están en semifinal ellos! ¡Ahora van a los cuantos! ¡A la cuenta de tres, dicen! ¡Uno, dos, tres, vamos! ¡Vamos! ¡A hasta abajo y rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!